Consorcio de Aguas A ver, se está haciendo un cambio de tuberías y tendrán cortes interrumpidos los próximos 5 días hasta el lunes Y el lunes irán a su edificio a poner las nuevas tuberías ¿El lunes? ¿Y cómo no nos habéis avisado antes? ¿El domingo más estamos de viaje para una semana? Le aseguro que nuestros operarios han metido circulares en todos los buzones, ¿ha mirado el buzón? No sé, no sé, qué rabia Oiga Disculpe, que he visto aquí una tontería ¿Y no podían venir cuando vamos de viaje? A ver, que le miro... Hoy es jueves 4 Mierzo de estrés ¿Se está haciendo? No, no, es una cosa que hay escrita aquí A ver... Y llegan de viaje el... El siguiente domingo ¿Qué es día? 14 ¿15? 14, joder ¿Puede llamarnos cuando detenerse? ¿Se está haciendo en mí? Mira, lo que voy a llamar es al cagado de consorcio y le voy a denunciar ¿Cómo le llama usted? Ramón Me llamo... Ramón Más por culo Cabón de mierda Ramón Mamá gacho Mamá gmeter ¿Qué? Aské mi